Muy buenas a todos amigas y amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? Soy Charly22 y aquí amigos os traigo un nuevo capítulo de John Ryan y básicamente lo dejamos en que por fin John Ryan es campeón universal después de vencer en una cámara de eliminación contra otros 5 luchadores, entre ellos el monstruo entre hombres Braun Strowman y veremos qué se viene ahora para John Ryan y básicamente es eso, nos quería putear Triple H haciendo que peleáramos desde el principio pero le salió mal la jugada, como siempre y bueno, hoy qué bien le queda ese título, madre mía, qué bien le queda parece bien, ¿no? pero vamos a ser honestos, no se veía muy bien para mí en la chamber de eliminación porque gracias a Triple H haciendo todo en su poder para me detener de nuevo y luego, no solo tenía que despear Braun Strowman, lo tenía que hacer en un campeonato de eliminación contra 5 otros superstars, donde tenía que entrar primero con el monstruo entre hombres pero a pesar de todo eso, me he perdido las probabilidades y estoy aquí como tu nuevo campeón universal! así que, ¿qué va a pasar? bueno, aquí vamos con la música de Triple H obviamente Triple H con Guess adentro no se iba a quedar y va a volver a intentar putearnos así que, a ver ahora qué va a intentar ¿qué es eso? o sea, nos lleva puteando desde el... el primer capítulo no, pero desde el segundo al tercero nos lleva puteando, tío lo que ha dicho es verdad, he hecho todo en mi poder para mantener este momento de suceder y no funcionó pero, no estaría donde estoy si no tenía un plan B C, D o E veis, he hecho todo en mi poder para parar de ti excepto traer la fuerza más poderosa en el entretenimiento de sports así que me dejaste con ninguna opción es hora de plan E sí, es hora que dice que dice que dice vale, esto, tengo que admitir, esto sí que no me lo esperaba, o sea hay cosas que sí que han sido en este modo carrera un poco predecibles pero es tan mito que no me lo esperaba, tío Evolution tiene pinta de que le va a dar la paliza a John Ryan porque claro un 3 contra 1 sí, le va a dar la paliza al pobre John Ryan a no ser que se vaya al ring pero John Ryan no es ningún cobarde así que nos vamos a enfrentar a Evolution, tío bueno, se viene a la paliza, yo creo se viene a la paliza, bueno, se va por Batista John Ryan, pero RKO, obviamente se veía venir que iba a acabar así, tío pero pero que fuete, esto no, esto no me lo esperaba yo para nada, tío bueno, parece que efectivamente, parece que John Ryan, bueno no, el guardia este el guardia este no sabe lo que está haciendo, eh no sabe lo que está haciendo, ahí está, no lo sabía no lo sabía, mira que se lo avisé, pero no lo sabía y John Ryan, obviamente es como Triple H, muy rencoroso no es como yo para nada y está buscando por supuesto a Triple H bueno, está buscando a Evolution en general pero sobre todo a Triple H que es el que más ganas tiene uy, que cabrón bueno, por fin nos vamos a enfrentar a Triple H, tío por fin nos vamos a enfrentar a Triple H vale, me dice, reduce la salud de Triple H a rojo y llévalo cerca de la limusina vale, vale, vale por fin John Ryan obtiene su venganza, tío por fin se enfrenta a Triple H, así que bueno, estamos contra la pared y definitivamente no me esperaba no esperaba para nada que fuera a aparecer Evolution, tío, no sé como bueno, me imagino que John Ryan, pues pedirá un favor a sus amiguitos a Finn Balor y no sé si a Styles, me imagino para ayudarle o a Cole Queen, o no sé para enfrentarse a Evolution pero sinceramente no esperaba que fuera que fuera a aparecer Evolution otra vez, tío Bautista ha dejado a Hollywood, ha dejado a los Guardianes de la Galaxia ha dejado a los Vengadores nada más para ocuparse de John Ryan, tío la feo de la importancia de John Ryan que Bautista ha dejado a los Vengadores para ocuparse de él vale, bien, 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 bien de momento vamos bien, de momento lo tenemos ya en amarillo a Triple H así que de puta madre y uff, me revirtió el cabrón me revierto mucho Triple H toma, toma, toma toma, toma, calvo esa sí que no esa sí que no me lo revierto joder, vale lo bueno es que ya no tiene bloqueos, así que estamos que te cagas oh, bien, le repetimos el crossline y otra vez contra la pared que se la come de lleno y es esto, el momento que tanto tiempo llevaba esperando John Ryan desde bueno, desde que prácticamente empezamos la serie Triple H tocándole los huevos a dos manos y por fin, ahí está la super por fin John Ryan vengándose de Triple H, que no me quiero imaginar que hubiera pasado si Triple H me hubiera dado con el martillo antes, pero bueno, y se vea el car, el car de John Ryan ahí está el car de John Ryan, hacía tiempo que no lo hacía este movimiento, hacía mucho tiempo que no lo hacía y tengo finisher lo que pasa es que no lo voy a hacer porque me pide que simplemente se lo baja a rojo y vale, ya está ya está, se vea cinemática oh, lo que yo digo, Randy Orton y Batista no jodas si, me lo van a meter en la limusina ay madre que yo creo que ya sé lo que quiera hacer ya sé lo que quiera hacer no jodas esto ya era personal la rivalidad entre Triple H y John Ryan pero yo creo que esto ya se ha pasado ya estamos hablando de vidas ya estamos hablando de vidas o sea, básicamente han empotrado a propósito la limusina con John Ryan dentro mmmm ya Triple H no sabe lo que está haciendo hace tiempo que no sabe lo que está haciendo hace tiempo que no sabe con quién se mete pero ya ha cruzado la línea o sea, está el acoso laboral pero esto ya va a lo personal esto ya va a lo personal y se va a cagar ahora bueno, menos mal que John Ryan está, bueno, bien dentro de lo que cabe o sea, se ve que está en la mierda pero, bueno, incluso parece más gordo esa camiseta le hace más gordo pero bueno, por lo menos está bien por lo menos está bien pero nuestro campeón Universal no se ve cerca de 100% después de lo que la evolución hizo la semana pasada no está en condiciones de estar aquí debería haber quedado de casa para recuperar no creo que eso está en su DNA bueno, entonces necesita un transplante de genes se ve cabreado a John Ryan y es como para no estarlo para hacer un plato sobre todo lo que Triple H ha hecho este año pasado no solo estoy aquí por una cosa hoy en día Revención Evolución sé que estás ahí y no voy a dejar este ring hasta que te vayas y me enfrentes a ver, yo prefiero pensar que John Ryan tiene un as bajo la manga porque otra vez un 3 contra 1 estando John Ryan en la mierda que es lo que he dicho parece que está gordo ahora prefiero pensar que tiene algo planeado que John Ryan últimamente sabemos lo masoca que es ojalá tenga algo planeado porque... ojalá quizás ser un poco estúpido pero no soy estúpido si nada Triple H te has enseñado que no puedo siempre hacer todo de mi propia así que es por eso decidí hasta que... incluso el campo de jugador vale menos mal menos mal lo que yo digo tiene que tener algo planeado porque si no no es normal que pida eso y hasta aparece Pinball es lo que yo digo o sea, me esperaba que Pinball apareciera la verdad me esperaba que apareciera porque básicamente es el único amigo que pide John Ryan en Raw o sea, me lo esperaba pero me imagino que llamará alguien más así que... ahí es donde tengo yo la duda si llamará Styles o llamará Cole o no sé a quién va a llamar ahí tengo yo más dudas oah ahí está el fenomenal chicos el fenomenal AJ Styles ahora ya no entra al ring el cabrón Ahora ya Triple H no quieren entrar en el ring. A la semana siguiente, me llama la atención hacen mejores combates en el modo carrera que la vida real. Y bueno, ahí está la reunión, ahí está vuelve el club, vuelve se podría decir entre comillas que vuelve el Bullet Club, son el primer líder del Bullet Club, fue Pimbalo, el segundo DJ Styles, y bueno, el campeón universal John Ryan. Es un combatazo, tío, o sea, quieras que no, es un combatazo porque a mí Evolution me encanta, o sea, es mi festival favorito y el Bullet Club me encanta también y Styles veo que sigue teniendo el maletín no sé por qué tengo una mala sensación con ese maletín, tío tengo una mala sensación, no sé ¿Quién es de Evolution piensa que se preocupan solo de sí mismos? Bueno, no sé sí, realmente yo pienso lo mismo yo pienso que todo pero vamos a hablar con el fenomenal fue ese maletín no sé, tengo una mala sensación, tío gracias por ayudarme a acabar con Evolution seguro que no se imaginabais en esta situación frustrante de Russell May tío, si hace un año alguien me hubiese dicho que Styles, Finn, vale y yo acabaríamos con Evolution y le habría dicho que estaba loco así que necesitas estar preparado para cualquier cosa lo mismo pasa con la mañana estoy listo estoy listo realmente es así, tío pensé que cuando empezamos esta serie Jon Rayan estaba peleando en Souls país desconocido y bueno chicos, va a empezar la lucha normalmente suelo quitar las entradas pero... mmmm... este combate yo creo que es un combatazo de hecho yo creo que de todos los combates que hemos hecho hasta ahora este es el combate que más me atrae y bueno chicos, ahí aparece ahí se reúne el Bullet Club, chavales bueno, el nombre que le han puesto The Bushkills me parece The Bushkills vamos a ver mi inglés mi inglés mmmm... la verdad el nombre que le han puesto me parece una puta mierda vamos a ser sincero el nombre me parece una mierda me parece mejor que vuelva el Bullet Club tío, el Bullet Club los dos líderes sí el campeón universal Jon Rayan me hubiera gustado ponerle una camiseta del Bullet Club a Jon Rayan tío, pero es que yo eso no sé cómo se hace o sea, yo el tema de quitar uniformes y no tengo ni idea pero me hubiera molado tío me hubiera molado una camiseta del Bullet Club ahí y ahí está chavales el sindo del club es que para mí es para hacer un combatazo tío, de todos los combates que he hecho yo creo que este es el que más me atrae pero con diferencia yo creo que este es el que más me atrae y eso que es en Fastlane que normalmente este evento justo antes de WrestleMania los combates que hay aquí pues no son muy allá dejan que desear pero sin embargo es un combatazo el que va a haber ahora y bueno chicos suena la música de evolución se viene Triple H Randy Orton Batista este Stable es lo que digo este Stable bueno ahí están este Stable me encanta sinceramente a muchos les puede gustar The Seed le puede gustar New Day le puede gustar mucho el Stable pero es que a mí mi Stable favorito el que más me gusta sin duda es este o sea este me encantó me encantó cuando apareció hombre me encantó cuando apareció en el especial de SmackDown 1000 pero hombre siento que debió haber aparecido más en el de Raw porque este Stable es historia de Raw más que de SmackDown bueno es que SmackDown no ha aparecido en la vida este Stable es de Raw sin duda y es que me encanta tío o sea este es mi Stable favorito sin duda alguna y será un placer para John Ryan patearle el culo a los tres sobre todo al Calvo de sobre todo al Calvo de Land sobre todo al Triple H y bueno chicos va a empezar la lucha y es más sonar la campana empiezan John Ryan y Randy Orton y básicamente lo que tengo que hacer es ganar y bueno John Ryan es la gran depresada voladora para Randy para Randy Orton y si notáis muchos cortes en este vídeo perdonad porque hombre estas luchas de tres contra T suelen ser muy largas así que para no hacer tan tan largo y tal coñazo el vídeo pues recortaré un poquito pondré lo más interesante aunque bueno ya veremos qué pasa empieza eso empieza John Ryan y Randy Orton me revivió Randy Orton y bueno se viene si se viene ya de sumisión nada más empezar cuidado ya de sumisión es Randy Orton a la pierna de John Ryan hombre no te vas a rendir John Ryan nada más empezar la lucha porque eso sería un poco lamentable y bien se sale se sale se sale sin prueba John Ryan vemos la cara de Randy Orton Randy Orton eso en la vida real pues va a ser el último en entrar en la Elimination Chamber en la vida real aunque sinceramente no creo que gane me sorprendería mucho de ganar a Randy Orton pero bueno todo puede pasar y le volvemos a revertir y bueno se viene DDT John Ryan a no ser que revierta no va a revierta DDT para Randy Orton y empieza fuerte empieza fuerte John Ryan aunque John Ryan no es a Randy Orton a quien le tiene ganas sino a Triple H pero bueno se tendrá que conformar por ahora con The Piper con el asesino de leyendas con el de las iniciales se ha recaud y DDT para Randy Orton y bueno de hecho en este juego viene bueno se han enfrentado ya John Ryan y Randy Orton antes de Summer Slam porque Randy Orton quería pelear contra John Cena y básicamente pues al final se enfrentaron los dos y bueno John Ryan le pateó el trasero a Randy Orton y está Randy con ganas de venganza aunque por ahora John Ryan le están dando la paliza John Ryan le da paliza y para Randy Orton otro DDT más tan paliza que ya lo tenemos en amarillo a Randy Orton y no sé si darle el relevo a Finn Balor pero bueno o a AJ Styles pero bueno mandamos contra la esquina y doble patada le está dando una paliza tremenda John Ryan a Randy Orton y es lo que digo siempre en dificultad en nivel leyenda bueno quiere dar el relevo pero John Ryan no se lo permite no se lo permite John Ryan y no sé si da el relevo yo bueno venga vamos a mandarlo contra la esquina vamos a darle el relevo a uno de mis dos amigos y básicamente el relevo va a ser para Finn Balor bueno va a haber lleve en equipo y todo bueno ahí lo impulsa John Ryan doble rodillazo de Finn Balor bueno se nota la amistad aquí se nota que hay feeding se nota que hay amistad se conocen ya bien John Ryan y Finn Balor y no estoy manejando a Balor no estoy manejando a Balor yo solo manejo a John Ryan igual no tenía que haberle dado el relevo por eso no tenía que haberle dado el relevo por eso porque si lo controla la máquina puede ser mucho más largo pero bueno bueno aparte Finn Balor bueno en el momento Finn Balor sigue castigando también a Randy Orton se viene doble patada en toda la cara bueno Randy Orton no sabe por dónde vienen las hostias no sabe por dónde le vienen las hostias tío como se viene Spankbuster de Triple H y bueno cuidado le das a la cuenta Finn Balor le das a la cuenta uno dos y bueno apareció Stiles bien 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 apareció Stiles bueno no intervino John Ryan básicamente porque me tenía fe en que Stiles iba a intervenir en la cuenta me ha arriesgado muchísimo ahí pero bueno y esta ha sido una lucha como yo me imaginé esta ha sido una lucha muy larga tío de hecho largo y coñazo porque prácticamente todo el rato ha estado Finn Balor peleando y bueno no joder se viene el pedigree de Triple H no joder se viene así se viene el pedigree de Triple H tío y tiene que intervenir ahora si John Ryan tiene que intervenir pero bueno le distraemos lo suficiente al árbitro para que Triple H no pueda hacerle la cuenta a Finn Balor bueno ahora si se viene la cuenta pero vuelve a intervenir John Ryan y de eso nada no va uh bueno cuidado Triple H no sabe lo que ha hecho golpeando a John Ryan no sabe lo que ha hecho y está le contraataca a John Ryan ahí está y se viene la ensaladera de hostias a Triple H le tiene muchísimas ganas a Triple H con razón con razón lo que pasa es que todavía no han coincidido el ring John Ryan y Triple H todo el rato ha estado Finn Balor y bueno ahora le da el relevo Triple H a Randy Orton va le ha dado al aire Randy Orton en esta lucha está negra habrá tenido movida con la parienta o algo pero Randy Orton en esta lucha está negadísimo está negadísimo y eso cuidado que lo pueda aprovechar Finn Balor voy a aprovechar Finn Balor bueno de hecho me parece si tiene movimiento personal y efectivamente se lo hace se lo hace ahí está con impulso Finn Balor con impulso ahí está se viene se viene se viene doble patada para Randy Orton y bueno John Ryan por otro lado sabe ya las intenciones de Finn Balor así que distrae a Batista y efectivamente lo consigue efectivamente lo consigue Finn Balor va a hacer lo que yo pienso así que he hecho bien doble patada la cara de Batista cuidado que Triple H puede intervenir venga tomar por culo Triple H también y se va a venir el Kudegra se viene el Kudegra para Randy Orton y esto yo creo que se ha acabado chicos uno dos y ganamos la ah no 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 hostia iba a decir iba a decir ganamos la lucha pero es una lucha de eliminación tío es una lucha de eliminación vale 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 entonces Randy Orton eliminado son tres contra dos ahora iba a decir digo iba a decir digo hemos ganado la lucha pero se ve que no todavía no y bueno no jodas efectivamente movimiento my god de Finn Balor bueno no se es el movimiento my god o no pero el caso que Finn Balor ahí está se lanza por Batista de lleno y bueno chicos bueno ahora es que tengo que cortar mucho lo dije antes perdona por el corte pero está siendo una lucha bastante 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 larga de hecho es eso es que esta lucha me con esta lucha ahora mismo el tiempo que llevo tendría para dos vídeos y no exagero no exagero tendría para dos vídeos esta noble patada de Finn Balor Finn Balor se está luciendo en esta lucha hay que decirlo en Royal Rumble Finn Balor fue un negado de la vida o sea es que en Royal Rumble el que se lució fue John Ryan pero en esta lucha hay que reconocer que el que se está luciendo sin duda alguna es Finn Balor y bueno se viene el movimiento personal ahora para Batista John Ryan pues distrae a Triple H y está doble patada para el animal y bueno John Ryan sigue dando la paliza a Triple H al final que están sangrando los dos están sangrando tanto Batista como Triple H bueno no sé y John Ryan también no 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 está sangrando están sangrando los dos y se viene Finiser chavales se viene el Coup de Grois se viene Coup de Grois para Batista bueno pues el segundo eliminado de Parzamin segundo eliminado uno dos y usó tenacidad usó tenacidad Batista bueno Finn Balor está cansadísimo está cansadísimo Finn Balor es que es el que más tiempo lleva peleando sin duda bueno como estáis viendo ahí hemos peleado mucho todos o sea es que lo que digo ha sido una lucha muy larga pero aunque hemos peleado todos el que más sin duda ha sido Finn Balor ay no jodas que tiene otro fin ah sí es verdad tiene dos fin y ser más se viene el segundo Coup de Grois bueno John Ryan otra vez hasta los cojones ya de irse de un lado a otro pero se vuelve a ir a por triple anche antes de que la lie y ahí está bueno venga ahora sí ahora digo yo que Batista ya a tomar por culo uno dos y uno jodas tío se salió yo no sé el animal de qué está hecho pero no hay no hay cojones de eliminar a Batista no hay huevos de eliminar a Batista aunque bueno tiene un finisher más Finn Balor puede hacerlo triple H no creo que intervenga porque triple H está ya en la mierda o sea la paliza que le ha dado John Ryan en un momento impresionante y bueno sí efectivamente el finisher que queda ahí está 1916 ¿sabes cómo se llama el finisher de Finn Balor y hombre ahora yo creo que sí ya si Batista se levanta de esta ya es Dios dos y eliminado Batista chavales eliminado Batista se vuelve se vuelve a rodar Guardianes de la Clásia 3 se vuelve con los Vengadores y ahora queda solo triple H bueno Finn Balor la da el relevo AJ Styles y ahora básicamente eso ahora queda solo triple H bueno se viene el movimiento personal de Styles y lo revirtió triple H bueno triple H quiere dar la cara quiere dar la cara a triple H sabe que tiene que ocurrir muchísimo para que triple H gane porque ya es uno contra tres pero bueno hay que reconocerlo que el Barbón Calvo está dando la cara el Barbón Calvo está dando la cara otra cosa no pero la cara sí ahí está es para AJ Styles y bueno está está muerto está muerto ya triple H está reventadísimo y bueno tiene finisher eso sí eso sí tiene finisher y bueno no por ahora no se lo hace bueno se lo hace bueno se viene la figura 4 eso sí la figura 4 del miembro de evolution que falta figura 4 de Rick Flair pero parece que Styles no se va a rendir o eso parece no no se rinde no se rinde oh cuidado ahora sí ahora el pedigree se viene el pedigree de triple H cuidado está súper ensangrentado triple H está muertísimo pero la cara la da sin duda y pedigree del asesino cerebral y bueno ah bueno vale va a intervenir Finn Balor uno dos intervino Finn Balor menos mal porque yo como Styles de esa no salía bueno y todo engolpa la pierna de Finn Balor le está mandando un mensajito a John Ryan como diciendo que yo estoy muy entero todavía triple H también quiere a John Ryan hay que decirlo hay que ser sincero es lo que dije antes John Ryan se lució en Royal Rumble fue su luchón el Ignition Timber también pero en esta lucha hay que admitir cacho foquito en esta lucha hay que admitir cacho foquito y John Ryan quiere el relevo John Ryan quiere pelear contra Triple H lo que pasa ahora mismo Triple H le está dando la paliza a Styles le está dando la paliza a Styles y bueno se viene ahí está se viene quebradora en la espalda fenomenal pidiendo el relevo que ahí está pidiendo el relevo John Ryan quiere eliminar a Triple H porque además tengo finisher ahora tengo finisher pero nada Styles quiere seguir peleando ahí está este para Triple H y bueno se va se va Triple H Styles pide que se levante digo venga que no he acabado contigo tu madre calva no he acabado contigo y se viene bueno no lo tira fuera lo tira fuera del ring joder no me quiere dar el relevo yo quiero pelear no me da el relevo Styles quiere protagonismo también porque el protagonismo hay que reconocer que lo ha tenido en esta lucha Finn Balor Styles y John Ryan no han sido muy protagonistas y quiere Styles su minuto de glory cuidado que lo puede tener Calcruiser para Triple H cuidado y no tiene tenacidad no tiene tenacidad Triple H así que se puede rendir se puede rendir Triple H cuidado se puede rendir bueno por ahora está aguantando por ahora está aguantando pero ahí está al final se rinde se rinde Triple H gana el equipo de John Ryan gana el Bullet Club chavales gana Finn Balor Styles y John Ryan no tuve el reconocer esto pero es lo que dije antes John Ryan la verdad no ha hecho mucho en esta lucha se ha lucido sobre todo Finn Balor es el que más ha lucido John Ryan lo que más ha hecho es eso molestar a los miembros de Evolution para que no intervengan en el conteo pero ya está realmente no ha hecho mucho pero bueno la victoria se la lleva igualmente la victoria se la lleva igualmente ahí está el Bullet Club ahí está chavales el Bullet Club no jodas tío se veía venir se veía venir hay que decir oh hostia el Finn Balor también vale lo de Finn Balor ya sé que no me lo esperaba lo de Styles sí pero lo de Finn Balor no a ver si me ve el Q de crua para John Ryan bueno casi la traviesa de espalda y todo tío la espalda no las costillas y canjean no me toque los huevos tío no me toque los huevos no 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 tío nos robaron el título universal mira que lo dije antes de empezar la luce ese maledín no me gusta nada y efectivamente se hizo realidad la pesadilla tío Styles nos traiciona y nos roba el título universal que putado macho a ver es eso por un lado no me sorprende por un lado no me sorprende porque que es eso teniendo ese maledín no me daba buen rollo pero al final ha sido realidad al final nos ha traicionado y yo digo lo mismo digo lo mismo que digo con Triple H Styles no sabe lo que ha hecho Finn Balor no sabe lo que ha hecho pues John Ryan es un rencoroso de mierda es muy rencoroso bueno fijaos tan rencoroso que se ha cargado se ha cargado el autobús tío se ha cargado el autobús y Corengol bueno ahí mirando como se ha cargado John Ryan en el autobús y bueno vamos a ver los mensajes Corengol mandando un mensaje por el móvil cuando lo tengo delante bueno un clásico este está viciado Whatsapp y mensajes de Baron Blade también que no le hacemos ni puto caso y bueno chicos voy a dejar el vídeo hasta aquí like si os ha gustado y para más vídeos un saludo chao